La arquitectura murciana en las últimas décadas Murcia, como ciudad milenaria, posee una arquitectura que nos remite a diferentes periodos de la historia. En las últimas décadas, la arquitectura ha dado un giro, pasando del eclecticismo y la vanguardia utilizada en los años 30, al periodo de la posguerra en la década de los 50, marcado por la sencillez formal propia del clasicismo y la simplificación decorativa. Que indica unos presupuestos racionalistas. A partir de los años 60, se produce un progresivo aumento de la construcción de viviendas de protección oficial. Al mismo tiempo, la gran vía que se abría a paso a partir de los años 50, se convierte en un símbolo de modernidad al materializarse la construcción de los primeros edificios de gran altura en sus alrededores. La innovación tecnológica comienza a implantarse en la construcción. Las instalaciones de aire acondicionado y de ascensores, así como el empleo de nuevos materiales como el cristal o el aluminio.